Hola, mi nombre es Camilo Sacanamboy, director general y fundador de Piwa, una empresa que nació dentro de la Universidad de Icesi y que después de cuatro años ha ayudado a organizar a más de 10 mil eventos y más de dos millones de personas han existido hoy a un evento con nuestra tecnología. Como egresado me siento muy orgulloso de enterarme de la noticia de que la universidad haya recibido por tercera vez su acreditación institucional debido a que esto representa un alto nivel en todos sus procesos académicos pero adicionalmente para nosotros es un sello de garantía debido a que ratifica la excelencia y la calidad académica que tienen todos los profesionales que egresan de la universidad y que para nosotros representan una de las principales fuentes de reclutamiento.